de la alcaldesa Maru Campos, hicimos un análisis, todo el equipo de trabajo que nos respalda en el Congreso, muy minucioso, y esto es lo que nos mandó y hemos sacado muchas inconsistencias en cuanto al alumbrado público. Lo único que cuadra es el aumento del 5% del DAP por año, lo demás es falacia, hay muchas irregularidades y lo que vemos la inflación en cuanto al alumbrado público de aquí de Chihuahua. Nosotros como los ciudadanos de aquí del Congreso del Estado de Chihuahua, los de Morena, nos oponemos a más deuda. Sí queremos alumbrado público, como nos cita el artículo 115, que es responsabilidad de los municipios sustentar o proveer a los ciudadanos como es el agua alcantarillado y alumbrado público. Hemos visto que no entendemos por qué queremos o por qué quieren los del PAN más deuda para los chihuahuenses. Que quede muy claro que nosotros sí queremos alumbrado público, más no la deuda, porque hay que este, que nos han ofrecido, que nos han expuesto de que el costo de las 83 mil lámparas aquí en el Estado de Chihuahua tienen un costo más económico y son más eficientes. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si se pretenden nada más 800 mil millones de pesos y el resto ¿qué pasa? O sea, ¿dónde va a quedar? Que ahí nos dijo la tesorera de aquí de Chihuahua capital, de que no es deuda. Yo le dije, no la vamos a pagar, pues si no es deuda, pues no se paga, ¿verdad? No, sí la tenemos que pagar, ¿sí? Y aquí vemos la afectación en cuanto a la deuda pública, como nos cita el senador, son 57 mil millones de pesos del Estado, más los mil millones de pesos de las plantas tratadoras y le sumamos la deuda de Ciudad Juárez y de aquí de Chihuahua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que buscar las formas para poder sostener esta necesidad, que es una necesidad prioritaria también, pero acuérdense que también está salud. Y salud, yo creo que sería la número uno, de que todos nos quejamos, de que no hay medicamentos en los centros de salud, aquí en los hospitales, aquí en Chihuahua capital y en todos los municipios, y le decimos de que todas las inconsistencias que encontramos, aquí las tenemos. Tuvimos una segunda reunión con la alcaldesa y no nos pudieron dar respuesta, respuesta porque nos citaron en lo personal y nos dice, y nos vuelven a repetir las mismas cuestiones, el cual es de ahí los jóvenes o los técnicos que andan dando reparaciones en las nominarias, no supieron responder. Entonces, vemos la falsidad del documento, que le decíamos hay que atender o hay que hacerle un llamado a la ciudadanía para que ellos decida cuál es el rumbo de, si quieren más deuda o quieren alumbrado público o quieren salud. Yo creo que hay prioridades y hay que categorizar la necesidad del Estado.